Amiguis, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente, he tenido que grabar este vídeo como tres veces pero aquí va la mujer, la persistencia es la clave para este 2019, ¿verdad que sí? Vamos a comenzar hablándote de mis top 5 de productos favoritos Esto quiere decir que no les voy a poner ningún tipo de puntuación a mi Wizz porque esos son esos productos que a pesar de que yo pruebe un pocotón ustedes saben que yo ando probando y echándome de todo el pelo son esos productitos que siempre tengo como haz bajo la manga que me resultan, me son útiles y son indispensables, ¿por qué no? hasta cierto punto Si aquí no te muestro algún producto, lo voy a grabar y vas a ver las imágenes mientras que voy narrando el vídeo porque si no, amiguis, no sé qué va a pasar y no quiero que la batería se me agote Así que vamos a ponernos malitos a la hora ya El año pasado, uno de mis acondicionadores favoritos que aquí les dejo la lista de todos esos productos que utilicé y los top número 8 de acondicionadores fue el de Aussie Moise Realmente no sé qué pasó pero este año ese producto no me ha funcionado y el que sí ha sido mi salvación es este acondicionador de L'Oreal que se llama Rizos Definidos de la gama de farmacia El Beef Extraordinario Contiene 6 óleos de flores preciosas y aceite de amla Como tiene aceite y flores estamos hablando de un acondicionador hidronutritivo lo cual aporta suavidad y aparte también es increíble Siempre lo compro en este tamaño, más o menos el precio en algunos supermercados está como en 8 dólares y en otro en 9 dólares hasta en 12 dólares lo he visto Es una excelente opción, viene bastante producto así que no tengo quejas con el uso de este acondicionador al momento de desenrear mis rizos Siguiendo con este video te voy a mostrar un shampoo de la línea Desert Essence Esta línea ya les había hablado anteriormente es 100% limpia, o sea orgánica o vegan específicamente esta gama de shampoos Aquí te dejo todos los otros shampoos que he probado y específicamente este contiene T-Tree y Peppermint Aquí lo pongo en español porque ahora no sé cómo se llama Peppermint Sí, es como Peppermint Que lo fuera conmigo, uno habla español pero a veces cuando estás aprendiendo inglés siempre se te piensa en inglés Ay, es un enredo, no soy 100% bilingüe pero sí me defiendo Este shampoo me encanta porque es una combinación extraña entre proteína y además de eso nutritivo así que podría decir que es un shampoo nutri-proteico ¿no? o de reparación y también es un shampoo que va a limpiar profundamente el cuero cabelludo ya que tiene el árbol de té que es un antiséptico natural y nos ayuda a evitar o prevenir la caspa, hongo, picazón, etc. Él está recomendado para clarificar pero yo no lo utilizo como clarificante sinceramente yo lo utilizo una vez a la semana cuando termino esa rutina exhausta de ejercicio que estoy sudada hasta la madre eso yo agarro y me lavo un poquito con el shampoo solamente una pasada o máximo dos y voilà, el cabello queda súper limpio no tengo caspa, no tengo picazón es uno de mis shampoos preferidos Ahora te muestro este otro shampoo que es de L'Oreal Profesional es una gama ya en línea de salón de belleza viene fantástico porque el tema del color de cabello es algo que a mí en lo personal me preocupa mucho ya que tengo ganas, amigo, y tengo ganas y últimamente me la estoy viendo más que nunca este shampoo no tiene siliconas no tiene aceite mineral y es súper suavecito la versión económica de este shampoo se llama Pure de L'Oreal aquí te voy a dejar el nombre lo venden en Estados Unidos, en México, en España lo puedes conseguir y es limpio o sea, no tiene tampoco ni parabenos, ni sulfato viene genial sobre todo si tienes el cabello colorado o porque no quieres un shampoo hidratante únicamente este shampoo es una excelente alternativa además que aquí entre nos tienen los mismos ingredientes ahora en el puesto número 3 muchas de ustedes me han preguntado por mascarillas de proteína tratamiento de proteína aquí en el canal lo tengo anotado pero esta es una mascarilla que en realidad es un living conditioner van a decir, ¿qué? ¿mascarilla o living conditioner? sí, hay productos que se utilizan como multiusos lo pueden utilizar como cremas definidoras como protectores térmicos, que es el caso de esta mascarilla en específico o como tratamientos no son todos los casos y algunos de estos productos como es el caso de Salern Profesional lo indica que es para multiuso cuando una mascarilla lo indica arriesgate pero no te vayas a arriesgar con de repente un living que es para protector de calor te lo pones pensando que te va a definir los riesgos eso no va a pasar porque ese producto en específico no es uno multiuso viene genial sobre todo si te haces mecha decoraciones estás en la transición o tienes el cabello rizado no les puedo explicar lo hermoso que me deja el cabello esta mascarilla a veces no tengo tiempo les soy honesta y nada más me la pongo unos minutos en el baño y va la mujer se va por allá al peluqueo y que espectacular no tengo que tener los 30 minutos para colocarme la mascarilla eso sí, la buena noticia es que es un producto que también lo venden en 10-15 horas en la versión mini que es la que te recomiendo si te vas a animar a usarlo pero es uno de mis productos favoritos y un secretito que hago es que a veces lo mezclo con la mascarilla de Shea Moisture específicamente la de plátano que ya esa línea también se la tengo aquí arribita reseñada y cuando he puesto eso por los 30 minutos que es cuando tengo el tiempito y quiero dedicarle todo el protocolo y la rutina al cabello viene genial también dentro de los productos favoritos les voy a hablar de este aceite que ya ustedes lo conocen porque en varios videos hemos hecho tutoriales con él y es el de jojoba me encanta sobre todo al cuero cabelludo cuando me tiño el cabello que el pelo está como un poco reseco o seco o si te encuentras en clima frío prueba con el aceite de jojoba de verdad que es una maravilla para sellar la humedad del cabello y la de suave ahora como ñapa extra aquí poniéndolo con el aceite de jojoba le pongo un serum muchas veces yo les escribo cuando ustedes me hacen las preguntas que apliquen serum también hay chicas en esta comunidad que tienen el cabello lacio o sea lacia ¿qué significa esto? que este producto es un todo de bonos tal que el de jojoba sirve para la piel se me había olvidado comentarles y también sirve para sellar la humedad a pesar de que es un serum es suavecito tiene un olor como místico como así de la India y Medio Oriente me recuerda mucho cuando yo viví en Medio Oriente a ese a la miscla no sé no es mi olor preferido tengo que ser honesta no me gustan los olores de madera o amaderados que se le llama yo soy más floral más de flores pasión bueno pero no es algo que me moleste o me haya molestado de producto lo que sí es que me ha gustado muchísimo muchísimo lo compré solamente como que para probar lo uso el tercer día del lavado lo uso como el cabello húmedo lo uso después del gel lo uso de todas formas y viene genial lo que vas a hacer es aplanchar el cabello también lo puedes aplicar antes de la plancha eso sí coloca muy poquita cantidad porque él va a actuar como un protector térmico y también finaliza una vez que te hayas planchado el cabello o lo tengas lacio aplicándote un poquito más en medio y punta también funciona genial para hacer los tubi los dubi todos esos estilos protectores y peinados recogidos y de último y no menos importante es una mascarilla de hidratación profunda a base de miel aloe vera y otros ingredientes de ácido graso lo único es que tiene una silicona que no es soluble pero no pasa nada porque está bien por debajo de la lista de los ingredientes principales y esta es la TGA de Honey Miracle Mix así tiene aceite de oliva también entre sus ingredientes pero es súper hidratante deja el cabello suave si la dejo y cuando la dejo por 30 minutos viene genial un tips que te voy a pasar es que si estás en algún lugar que haya mucho frío o tienes el cabello súper seco así que no sabes ni qué hacer laves tu cabello en la noche lo acondiciones y por último apliques esta mascarilla te vayas a dormir y el día siguiente la retires vas a ver la hidratación máxima que le va a dejar a tus rizos o a tu cabello lacio natural esta mascarilla fue más o menos 15 dólares la compré en línea así que por Amazon la voy a hacer el último producto para definir mis rizos es este de Jamaican Black Castor Oil ya les había comentado anteriormente en otro video creo que le hice hasta una reseña del mismo es un producto que siempre me ayuda a definir mis rizos y dejarlos más prolongados por más tiempo como ven aquí también me gusta porque tiene como ese acetito de castor que le viene genial pero muy suave y bastante definido he probado muchas mascarillas y muchos otros productos pero lo que me gusta de este es que aplicándolo solo no necesito más nada les puedo decir que no me atreví honestamente a probar muchas cosas porque había utilizado otros productos y después al segundo día el pelo como que si no me hubiera puesto nada el rizo espantoso como que si me hubiera planchado el pelo o sea voy a algunos productos que no me gustaron y por respeto prefiero omitir eso siempre estar con mi producto favorito seguro del mundo mundial que es esta mascarilla de Jamaica Black Castor Oil este año si voy a probar nuevas mascarillas quiero irme más por los Living Conditioner también mezclarlos más con gel quiero utilizar un poquito más de gel a ver que tal reacciona mi cabello y así sucesivamente ah sin olvidarme de las espumas que últimamente también me está gustando mucho como me dejan el cabello este es todo por hoy amigos espero que te haya encantado tanto como yo mi lista de favoritos cuéntame cuáles fueron esos productos favoritos para ti en este 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!